Y ya tenemos en plataforma a nuestro siguiente invitado. Por favor, preséntelo. Claro, es Bayron Sanmiguel Marín. Él es analista político, también conoce hidrografía. Y, ¿cómo está Bayron? Si nos ve, nos escucha. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Bayron, comentaba con Ramiro Zépea, el abogado de Ramiro Zépea, que me acompaña también en este espacio, lo que aconteció ayer en el aeropuerto de Quito, dos mujeres que traían 2.100.000 dólares en efectivo. O sea, para mí es una locura. Lo había visto en películas, pero no imaginé. Y también en algún momento, por ahí en Venezuela también, habían encontrado en el avión de un expresidente, no iba el presidente en ese entonces, pero sí, este voluminoso encargamento de dinero. Pero acá en el Ecuador, ingresaban por el aeropuerto, entiendo que alguien les da aviso, e ingresan ellas. Según las investigaciones, se dirigían a Santo Domingo, de Los Sáchilas. Y usted que también en su momento fue parte de, o es parte de Fuerzas Armadas, pero ahora en servicio pasivo. ¿Quién nos puede comentar al respecto con todo este escenario que vivimos en el país? Sí, buenos días. Mire, en primer lugar, yo no sé cómo en el aeropuerto de Tucumán no es detectada esta maleta, porque estas maletas son pasadas por láser, ¿no es cierto?, y por filtros. Y no se detectan en el aeropuerto de Tucumán, en Panamá, cuando ellas embarcan y vienen acá a Ecuador. Y acá sí es detectada la maleta con dos millones sin mil dólares. Pero yo no puedo creer cómo pueden traer ese dinero en efectivo, a no ser que sea algo urgente y de última hora, que se embarcaron para asuntos de, como dijo el presidente, y algunos medios de inteligencia, para a lo mejor alimentar a ciertos grupos que iban a hacer las manifestaciones en la capital. Pero, porque si usted quiere traer dinero, no lo debe hacer de esa manera, lo debe hacer como lo hacemos normalmente, ¿no es cierto?, cuando usted quiere sacar dinero al país a través de cuentas bancarias, transferencias, etcétera, etcétera. Y si quieren traer dinero ilegal, es más fácil traerlo por el mar, ¿no es cierto?, por tierra. O por tierra, claro. Pero parece que era de apuro y la decisión tomada fue de apuro y lo más rápido era mandarlo por avión, porque si lo venían por tierra, ¿no es cierto?, a traspasar el canal, pasar Colombia en tierra y meterse por la frontera por Tucumán, hubiera sido en unos cuatro o cinco días. Entonces, para mí sí es muy sospechoso esto, y yo creo que tiene razón el presidente, este era un dinero que iba a ser empleado para repartir ahí a los manifestantes o a las organizaciones que están atrás de estas manifestaciones. Correcto. Otra inquietud me sugerió sobre este tema, Bayron. ¿Qué pasa con el puerto de embarque? Porque acá obviamente desembarcaron en Ecuador, pero en el puerto de embarque detectaron estas paquetes, bolsas, maletas, no sé. ¿Qué pasó allá? Porque también ellos tienen también estos aparatos de detección. De detección, sí, vía láser, como usted lo señala, los escáneres, exacto. Sí, sí, yo he estado varias veces en el aeropuerto de Tucumán, en Panamá, ¿no es cierto?, que tiene sus medidas de seguridad en regla, tiene un amplio, ¿no es cierto?, duty free, donde usted disfruta ahí, porque es del centro del mundo, porque usted sabe que Panamá es el centro, pero tiene controles por ser el centro del mundo donde llegan todos los vuelos, ¿no es cierto?, para hacer escalas, inclusive Estados Unidos, o los del norte pasan al sur, o los del sur pasan al norte, entonces, este es el aeropuerto que tiene todas las medidas de seguridad implementadas, y además en Panamá están todas las sucursales casi de bancos principales del mundo, pero por ello Panamá tiene un aeropuerto que tiene filtros de seguridad de última tecnología, pero también hay gente corrupta, pues que pueden a lo mejor haberles dado dinero, pero, no sé, a los de los controles que se hicieron de la vista gorda y dejaron pasar, porque esto no puede pasar, pues en un aeropuerto internacional, que entren dos millones y mil dólares en una maleta y no lo puedan detectar, es algo dudoso y debe hacer, le deben haber comprado a los que estaban ahí en los filtros. Correcto. Bayron, a ver, entonces ahora entramos ya en el escenario de Ecuador y las protestas que se generaron ayer. Objetivamente, ¿cuál es su análisis de estas protestas de ayer? Mire, estamos en un estado de excepción, aunque la Corte Constitucional algunas medidas no dio paso, pero estamos en conflicto armado interno. Desgraciadamente en nuestra legislación no está regulado el conflicto armado no internacional, porque solo lo nombra algo en el COI, pero el conflicto armado no internacional es una guerra, es una guerra interna, y eso es lo que decretó el presidente Daniel Novoa en el decreto 111, en el cual dice que fuerzas armadas están en guerra y deben neutralizar a 22 grupos terroristas a través del marco legal, ¿no es cierto?, de los convenios de Ginebra del derecho internacional humanitario. Si estamos en guerra, imagínese realizar manifestaciones en un estado de emergencia y en guerra, entonces esto es inconcebible y debe ser, o sea, no debe haber paso a estas manifestaciones en un estado de excepción, en un estado de guerra, y peor en estas crisis que está viviendo el país, crisis eléctrica, crisis de agua, incendios, etcétera, etcétera. Lo peor que se puede imaginar para un patriota es en estos problemas que tiene la patria, estar haciendo manifestaciones contra, ¿no es cierto?, el orden público, etcétera, etcétera. Es decir, esto es, para mí, realizado por grupos que quieren desestabilizar al gobierno, desestabilizar al país. No hay otra idea más. Bueno, Luis, usted cree que es miembro de Fuerzas Armadas en servicio pasivo. A ver, continúa el abogado Ramiro Cepeda, Bayron, con la entrevista. Bayron, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Buenos días, Ramiro. A usted siempre yo le he admirado desde hace mucho tiempo, desde que tenía la biblioteca, desde que estaba ahí metido también en asuntos políticos, pero usted es un hombre que siempre yo le he seguido desde que era teniente de la Marina. Muchas gracias, Bayron. Gracias. Todavía seguimos teniendo la librería y la editorial. Ya son 35 años en esa actividad, 35, 37 ya, y hemos publicado cerca de 400 libros, que no es poca cosa. Muchas gracias, Bayron. Lo que yo le quiero preguntar es cómo, luego de que tenemos tantos problemas, que usted los ha ido citando ahí al vuelo, el tema de la luz, el tema del conflicto interno, el tema de la embajada, el tema de la vicepresidenta, los temas del señor Topic, el tema del cable submarino, que todos han ido en alguna manera, por razón o sin razón, siendo imputados al ejercicio del poder en la persona del presidente de Nuevo A. Y cómo así, con todo este abanico de cosas que le acabo de describir, sigue teniendo una aceptación interesante, no le voy a poner cifras, pero una aceptación interesante en su candidatura, que lo pone en expectativa para ser reelecto a un próximo periodo. Mire, Ramiro, yo como exoficial de la Armada, no es oficial, los oficiales somos oficiales en activo o oficiales en servicio activo. Como oficiales en servicio pasivo, veo de la siguiente forma y analizo esto. Acá habemos, habemos, porque yo también me considero un 55% de anticorreístas. Es decir, yo no votaría nunca por Correa o por un candidato a Correa. El 55% y así lo hemos demostrado en las últimas dos elecciones, donde que ganó Guillermo Lazo con el 53% y lo mismo Daniel Novoa. Y siempre se ha quedado con el 47, Luisa González y el anterior, no es cierto, el anterior candidato. Arauz. Entonces, acá hay solo dos opciones, dos opciones. O es Daniel Novoa o es el candidato o la candidata del Correísmo. No hay otra, porque los otros candidatos, no hay la tercera opción. Los otros candidatos andan por el 2%, 1% y otros menos del 1%. Jean Topic tenía, creo, el 12%, ya no puede participar. Y esas, de acuerdo a una encuesta que yo vi, ese 12% se ha ido 6% donde Luisa González, 4% donde Novoa, 2% a indecisos y creo que 1% a otro candidato. Es decir, no hay otra opción sino las dos. Y yo creo que pasará Daniel Novoa y Luisa González a la segunda vuelta y estoy seguro y casi seguro y lo doy por firmado que Daniel Novoa ganará con un porcentaje mayor al 55% porque habemos, como le digo, Ramiro, más anticorreístas que correístas acá en el país. Y nunca un anticorreísta va a votar por una opción de Correa, así sea cualquier candidato que esté en el otro lado. Peor que si es Daniel Novoa que está haciendo un trabajo bueno, especialmente en el área de seguridad. Las Fuerzas Armadas están contentas, la Policía Nacional también, los miembros de Fuerza Armada y Policía Nacional, porque ha habido voluntad política del gobierno, del presidente para apoyar a Fuerzas Armadas. Decretó el conflicto armado interno y poco a poco esta guerra no se va a ganar en un año o dos años. Poco a poco se van a lograr bajar los índices de inseguridad como se los ha hecho en la provincia de Neraldas. Bayron, no piensa usted, lo veo muy seguro de lo que dice, pero todavía las cosas están por venir. Acuérdense, la elección pasada, aunque el escenario difiere y hubo un elemento diferenciador que destruyó cualquier análisis que fue el asesinato de Fernando Villavicencio y que logró, al mover el avispero, que el candidato Novoa obtenga la posibilidad de llegar a la segunda vuelta y luego de acceder a la presidencia, sin invocar que pueda haber otro asesinato que no está en mi deseo, pero que haya un hecho contundente que revuelva el avispero. ¿Usted sí cree que puede haber en algún momento una opción que pueda bajar de esa expectativa al candidato presidente Novoa y poner a otro personaje en segunda vuelta? Porque lo que tenemos claro es que el sentimiento que afinca a quienes siguen la línea del presidente Rafael Correa, esos sí están sólidos en un porcentaje que los tiene seguros en la segunda vuelta. Sí, mire, yo también pensaba en Jan Topic, pero Jan Topic ya no participa y otra opción buena, porque yo lo conozco, es Henry Cucalón, un excelente hombre, un excelente candidato, pero no está subiendo, está en el 2, 3% y no sube. Yo creo que hay solo las dos opciones, estimado Ramiro. Y a pesar de los apagones, a pesar de los incendios, de la falta de agua, del índice de inseguridad, sigue manteniendo un alto índice el presidente Daniel Novoa. Y lo mejor está, mire, ya se ha tocado fondo en estos asuntos, especialmente de electricidad. Ahora vienen cosas mejores, ¿no es cierto? Ya se van a ir reduciendo, y eso lo digo yo, porque lo sé, ya se van a reducir los índices, ¿no es cierto?, de los apagones, el horario de apagones, porque vienen más, ¿no es cierto?, fuentes de energía. Inclusive yo como hidrógrafo y oceanógrafo, sé, y he contactado con el Enami, van a haber ya mejores días para las hidroeléctricas, porque va a haber lluvias, toda esta temporada en el oriente, en el área del paute, y entonces los apagones van a ir disminuyendo, y eso va a ir mejorando también la visión de la población con el gobierno, porque se va a dar cuenta que sí está haciendo, trabajando en este asunto, por ejemplo, de la barcaza, de contratar estos generadores que ya están viniendo desde Houston, ¿verdad? Y creo que a diciembre, como ha dicho el presidente, no, yo no estoy seguro que en rembos ya no habrá apagones, habrá unas cuatro o dos horas de apagones en diciembre, pero mejorará la situación, y esto mejorará también la visión que tiene al presidente de la República, a la población, y ha caído en lo más bajo en el asunto, mire, de incendios, de bullas, de lluvia, de sequías, etcétera, etcétera. Bueno, agradecerle por sus expresiones al inicio y por sus comentarios ahora. Veamos, porque yo creo en lo que veo, y la prudencia me llama, a ver cómo se va desarrollando la campaña, cómo va la gestión de gobierno, porque así como tiene a favor la exposición de la buena gestión, tiene en contra la exposición de algún error. Y es obvio que si se produce alguna buena gestión, crecerá, pero que si se produce alguna mala gestión, descenderá. Entonces yo creo que todavía debemos esperar, y también coincido con usted, que hay que esperar que despeguen, si es que despegan, alguna tercera opción, que por lo menos está el caldo de cultivo para que veamos el talento de alguno de ellos, si lo tiene para poder acceder a esa vía. Pero a priori podemos ir coincidiendo en buena parte del análisis. Que tengas un buen día, Bayron, y te agradezco por tus palabras nuevamente. Muchas gracias, Ramiro, y siga así como siempre usted ha sido. Por eso siempre observo yo, I-99, una radio que observa muchos ecuatorianos y que nos guía muchas veces. Muchas gracias y a las órdenes siempre. Muchas gracias, Bayron, así es. Tratamos de hacer nuestro trabajo y...